Y esto, lo que conocíamos a día de hoy como el pago verde, no es que lo elimine, sigue la condicionalidad y encima se refuerza. Pero no se cobra por ello, ¿vale? Se va a cobrar por los ecoregímenes que luego lo vamos a ver. Hay unos requisitos legales de gestión, como es el tema del agua, protección de nitratos, conservación de aves, etc. Y hay, por ejemplo, nuevos elementos que son reglamentos sobre el tema de la política de agua. Sabéis que se está aprobando todo el tema de la directiva marco, todos los planes de cuenca. Hay también otros reglamentos sobre el tema del uso sostenible de plaguicidas, que también hay que cumplirlo y serán más estrictos. Y luego hay una serie de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra. Estas son las becas, ¿vale? Algunas no nos afectan, como es el tema de los pastos permanentes, protección de humedales y turberas. Esto sí, prohibición de quema de rastrojos y residuos vegetales. Hay una ley en el BOE, a nivel nacional, en base a este reglamento de la Unión Europea, que está prohibido la quema de los restos de poda. Hay algunas regiones que se han acogido a esta autorización particulares para temas fitosanitarios. Por ejemplo, Castilla-La Mancha lo ha hecho, ha publicado ya la orden y se puede tramitar. Pero, ojo, esto es temporal, ¿eh? Esto, bajo mi punto de vista, es temporal, puesto que hay un reglamento a nivel europeo y la Comisión se va a dar cuenta, pues, que, oye, el tema fitosanitario hoy me está deshaciendo y está quemando los residuos vegetales todos los años. Pues, esto es un periodo transitorio para que nos vayamos un poco acostumbrando y hagamos las inversiones que tengamos que hacer, pero esto es pasajero. Y no todas las regiones lo tienen, ¿vale? No han creado esa orden. Ya estamos creando, pues, esa competencia un poco dependiendo de donde uno viva. Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos. Esto también nos afecta al tema de leñosos y esto es para aquellas parcelas que están de márgenes, tienen un río en alguno de sus márgenes, pues, no se aplicará ni fertilizantes ni fitosanitarios en una franja de 5 metros y no habrá producción agrícola. Es decir, en el tema del cultivo de cereal no dejan cosechar. En leñosos sí que nos dejan coger la cosecha del almendro o del pistacho o incluso del viñedo, ¿vale? Pero sí que nos obligan a dejar ese margen de 5 metros de anchura y sí que nos dejan, pues, que pase por ahí el ganado o la siga de esta cubierta vegetal. Esta franja incluso luego nos va a ayudar a cumplir algún ecorregimen que luego ya os explicaré. El tema de la gestión de labranza en recintos con más del 10% de pendiente, no labrar en la misma dirección de la pendiente. Hay en el tema de leñosos, pues, que en pendiente superior al 10% mantener una cubierta vegetal de un metro desde octubre a marzo, ambos inclusives. Y el tema de la rotación en tierras de cultivo para el tema del cereal. Y luego también, pues, está la beca noche, también es para el tema de las tierras de cultivo, para el tema de los barbechos, etcétera. Pero os la he querido poner porque no me he querido saltar ninguna. Y el tema de la beca en 10% sí que nos afectaría, ¿vale? Sobre el tema de la fertilización sostenible, decreto de nutrición sostenible de los suelos. No va a hacer falta, digamos, una justificación de mi fertilización y de la nutrición del suelo firmada por un ingeniero agrónomo o un técnico agrícola. Entonces, digamos que ese asesoramiento va a venir más reforzado en esta condicionalidad, ¿no? Y esto es nuevo. Las normas de condicionalidad social. Cumplir las condiciones laborales de seguridad y salud laboral. ¿Esto qué quiere decir? Y que entraría en vigor a partir del día 1 de enero del 2024. Que si tenemos una inspección de trabajo, y esa inspección de trabajo por H por B tenemos un pequeño descuido, y nos llevamos a alguien dado de alta y nos sancionan, seguridad social va a avisar agricultura, y agricultura nos va a meter una reducción también por este incumplimiento de esta condicionalidad social. Y, por lo tanto, nos van a meter, aparte de la sanción, un pellizco bueno a la hora de las ayudas por este incumplimiento. Gracias.